En espera de la gran marcha del Día del Trabajador, este primero de mayo, la fuerza de trabajadores del Estado Mérida se pronunció respecto a los atropellos sufridos durante 72 días de ataques violentos y su apoyo incondicional a la revolución bolivariana que dirige el presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos respondiendo no solamente a los intereses colectivos de los trabajadores, sino también a los intereses colectivos de las comunidades y de la patria. Estamos sumados y vamos a continuar sumados a lo que tiene que ver esa ofensiva contra la guerra económica. Aquí vimos una situación de guarimba, donde nosotros los trabajadores de manera disciplinada, ustedes vieron que la disciplina es algo muy muy importante, acatamos todos los lineamientos y resguardamos lo mayor posible los espacios que teníamos que resguardar. Nosotros estamos atendiendo de manera directa, también y dando nuestro apoyo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que víctimas de este fascismo golpista que intentó ejecutarse acá en el Estado Mérida, están viéndose involucrados de manera directa. Tenemos muchos trabajadores de pedido, muchos trabajadores que lamentablemente, mayormente del sector comercial, directos e indirectos. También el Consejo de Trabajadores Socialistas, Chávez Maduro, se expresó para denunciar los agravios laborales que realiza la patronal en contra de los trabajadores del sistema de protección social que trabaja en la entidad. Estamos acá en este momento haciendo nuestro pronunciamiento como Consejo Socialista de Trabajadores, que sabemos que de una u otra manera queremos hacerlo público, pudiera habernos afectado o adversado a nivel de nuestros patronos, porque sí nos hemos visto en situaciones en las cuales nos han perseguido, nos han generado situaciones adversas y por eso es que estamos acá. Hemos decidido como Poder Popular, como Poder Ciudadano, conformarnos en esta central e invitamos nuestra propuesta para el Consejo, para todo el IDENA, no solamente estadal, sino a nivel nacional y todo el sistema de protección, es que nos conformemos como Consejo de Trabajadores en función de la defensa, primero, de nuestra infancia y adolescencia, y segundo, de los derechos que tenemos nosotros como trabajadores y como obreros, como patriotas que somos rodilla en tierra, que estamos defendiendo esta patria. Central socialista, antiimperialista, central bolivariana, patria soberana.